Mediante diferentes actividades la Universidad Nacional de Río Cuarto ha ampliado su radio de influencia a través de diferentes actividades. Las prácticas sociocomunitarias es una de estas propuestas que la llevan adelante en este caso en particular los estudiantes de agronomía y de veterinaria. Ellos realizan las prácticas que les van a permitir después tener la experiencia para cuando sean los profesionales graduados de esta institución. Hemos convocado a Mariana Rojas Trigo, ella es estudiante de cuarto año de veterinaria de nuestra universidad, está participando de esta propuesta. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, contanos, están trabajando en el barrio Islas Malvinas. Exactamente, el barrio Islas Malvinas que está a las afueras de la ciudad por la ruta pasando justo lo que vendría a ser el puente Islas Malvinas. Son alrededor de 70 casas que se encuentran toda la lidera del río y son 70 familias más o menos conformadas de gente no mayor a 40 años, son más que nada familias jóvenes. Y es uno de los barrios carenciados dentro de lo que es la ciudad de Río Cuarto y lo que más se dedica, lo que vendría a ser, se dedican a la arena, más que nada. Por eso están las linderas del río. Claro. ¿Cuánto hace que están trabajando allí en ese lugar? Y hace prácticamente ya un año, un poco más de un año, el proyecto se aprobó en 2017 y en 2018 se comenzó con las prácticas y ya hace desde marzo del año pasado que se están trabajando. Al principio se trabajaba en lo que era barrio Alverdi y barrio Islas Malvinas en el que se iba un fin de semana a uno y el otro fin de semana, pero actualmente nos dedicamos más que nada al barrio Islas Malvinas. ¿Cuál es la presencia que tienen los estudiantes? ¿Es semanal? ¿Es cotidiana? Nosotros vamos los sábados en la mañana o sábados en la tarde, dependiendo, y nosotros vamos a buscar lo que son casos clínicos y depende si son de atención en el acto, sea en el mismo lugar, o si necesitan internación o, por ejemplo, fracturas que se realizan las cirugías dentro de lo que vendría a ser la universidad. Para esos casos se traen y se los mantiene durante lo que duraría la recuperación y después se los devuelven a los dueños. Mariana, ustedes mediante esta propuesta llevan adelante actividades de prevención, de asistencia, de curación e inclusive informativas también, ¿no? generando un lazo, un vínculo más fuerte con la gente del lugar. Hemos notado muchísimo el cambio de lo que era al principio, que nosotros íbamos y como que mucha confianza no nos tenían porque éramos de otro lado y como que teníamos que ir casa por casa preguntando si tenía algún perro enfermo, si pasaba algo, o si no, por medio de Betty, que es una señora como la referente del barrio, que ella nos decía de que hay tal perro enfermo que ha pasado esto y ahora cambió muchísimo porque la gente misma te avisa, se te acerca, ha sido muchísimo el cambio, ahora la confianza que tenemos con la gente es otra. Por ejemplo, el fin de semana pasado que volvimos con las prácticas, una de las familias de las que siempre vamos nos esperó para almorzar y todo, así que es una experiencia muy linda, tanto del aprendizaje y de tener el contacto con las familias de ahí del barrio. Mariana, a partir de esta experiencia que veo que es grata, en tu caso en particular, ¿qué crees vos que se llevan los estudiantes además de ejercer la profesión futura? Y es de todos lados, desde mi punto de vista nunca me había tocado vivir a ese nivel que a veces tienen en el barrio que no es un muy buen nivel de vida y como que al principio fue chocante porque yo que soy de ciudadano estaba acostumbrada y como que te notas el cariño que te sienten la gente, lo poco que tienen, te lo ofrecen y como que al mismo tiempo te da ganas de ayudar a que ellos tengan una mejor calidad de vida. O sea, pasa más allá de lo que sea lo universitario, de nosotros aprender con los animales y todo eso, sino como que te da eso de querer ayudar a las personas de una forma u otra para que ellos puedan tener el mismo nivel que uno tiene. ¿Cuál es la presencia que tiene la universidad en ese espacio? O sea, vos venís como representando a tu grupo de compañeros, ¿no? Son estudiantes que van al lugar, van con algún docente o con algún equipo de trabajo. Nos acompañan docentes, ahora cuando tenemos lo que es vamos con el castrador móvil, nos acompañan docentes de técnica quirúrgica, también nos acompañan profesores, una vez nos acompañan profesores de tóxica de cerdos, pero sí siempre tenemos profesores presentes. Nos gustaría que fueran más los que nos ayudaran obviamente, pero tenemos profesores que nos ayudan y siempre están presentes. Antes teníamos a Ricardo Coco, que lamentablemente falleció en el mes de junio, que era el profesor encargado de las prácticas y él era todo para nosotros porque nos ayudaba en todo sentido. Y bueno, ahora de a poquito vamos juntando más profesores que se quieren sumando para ayudarnos a nosotros. Mencionaste el castrador móvil, con lo cual uno ve que hay una articulación entre el municipio y la universidad. ¿Cómo se ha dado esto y qué permite? Eso se firmó un acuerdo ahora en el mes de abril, creo que fue, de que fin de semana de por medio se va a ir al barrio de La Malvinas o al barrio de Belén a hacer castraciones. Ellos nos dan los insumos y los mismos chicos de años más de sexto año y profundizaciones son los que realizan las castraciones y también los de, por ejemplo, tercero o cuarto año ayudan, o los de primero también, los que serían prequirúrgicos y participan todos en general. Y fue muy lindo porque lo que vemos nosotros es mucho la sobrepoblación de perros y gatos que hay ahí. Y lo que genera también conflictos porque la gente ahí tiene encabados de los que usan para trabajar y al ver muchos perros se generan peleas, se lastiman, entonces controlando la sobrepoblación se puede controlar tanto los que son enfermedades, casos y todo eso. ¿Cuántos estudiantes están ahora en territorio, aproximadamente? Y, por ejemplo, por fin de semana vamos más o menos 50, 40 y todas las... Un número importante. Sí, un número importante y cuando hay actividades también se notan muchísimo, cuando las castraciones también, cuando hay cirugías también se notan muchos chicos, también hacemos algunos diagnósticos de enfermedades, como si seron de brucelosis, en lo que es cerdos y chivas también muchos chicos se anotaron, pero alrededor de 70, 100 más o menos son los que participan. No todos participan todo el tiempo porque obviamente cada uno tiene su tiempo, pero se anotan bastantes chicos. ¿Cuál es la diferencia de estar acompañados con los docentes a estar solos en esta instancia? Y nosotros notamos que necesitamos los docentes más que nada porque somos estudiantes, o sea, no tenemos el mismo nivel que tienen los docentes y se necesita mucho, tanto sea para el diagnóstico, para llegar a conseguir la resolución de algún caso o algo y sería importante también la participación de la gran mayoría de los docentes porque nosotros decimos no es solamente llegar a los casos clínicos, sino también para ayudar a las personas de ahí del barrio. Sin embargo, este desafío de estar a lo mejor medianamente acompañado por el plantel docente les ha permitido a ustedes a lo mejor resolver con autonomía las situaciones que se presentan. Porque bueno, en esta instancia uno está acompañado, ¿no? Desde lo pedagógico con el docente a la par, pero terminada la capacitación, terminada la carrera, la formación académica, hay que lanzarse, ¿no? Este sería como un ensayo. Los chicos de años más grandes, o sea, de sexto, quinto año, van enseñando a uno. Por ejemplo, cuando yo llegué, me enseñaron ellos y a partir de ahora como que yo le estoy intentando enseñar a los que son los chicos de primero, segundo, tercero, porque, obvio, nadie llega sabiendo todo. Entonces, está bueno eso de que entre todos nos podemos ayudar, entre todos aprender algo, porque siempre hay alguno que sabe más y siempre está bueno preguntar y siempre aprender esta parte de todos y enseñar también. ¿Cómo continúa esta formación a través de las prácticas? Y nuestra idea es seguir con nuestro objetivo, lograr disminuir la sobrepoblación de perros. También un objetivo importante que tenemos es mejorar la calidad de vida dentro de las personas del barrio, porque son personas que no tienen una red de agua potable, no tienen una red eléctrica como lo tienen la mayoría de los barrios. Recién el año pasado pudieron tener su red para recolección de residuos. Y nuestra idea es como llegar, que lleguen a tener su autonomía, por ejemplo, a producir sus propias verduras, sus propias carnes, que ellos mismos, porque se nota muchísimo lo que es la crisis de hoy en día, y buscamos la idea de que por lo menos pueden llegar a tener su plato de comida en el día. Nosotras a veces nos pasan que nos cuentan de que dicen, hoy no pudimos comer porque no llegamos con el trabajo, entonces es como algo que te choca y buscas de una forma u otra de poder ayudarlos. Qué importante esto que decís, Mariana, porque ustedes se han acercado inicialmente con la expectativa de hacer una práctica profesional y no pensaron que iba a haber una manera de involucrarse con el sector, con la gente del barrio tan profunda, porque que ustedes estén asesorándolos, enseñándoles, interactuando, para que ellos tengan producción de sus propios recursos, o como se llama hoy soberanía alimentaria, es fundamental. La verdad que habla muy bien de la tarea del estudiante, de los estudiantes, de nuestros estudiantes, pero también de lo que propone la universidad, ¿no? Sí. Una apertura de conciencia cada vez mayor y un compromiso. Y la gente de verlo está súper agradecida. Ahora estuvimos mucho tiempo sin ir, y cuando se enteraban de que íbamos, estaban recontentos, de que íbamos a volver, que le íbamos a poder ayudar, y es muy agradecida con todo lo que hace la universidad por ellos. Una manera efectiva de estrechar lazos. Gracias, Mariana. Muchas gracias a ustedes. Que sea beneficioso para ustedes y para todo el sector, entonces, toda esta tarea que están llevando adelante. Muchísimas gracias. Gracias.